Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos a tomar el curso Metodologías de investigación hacia la descolonización y en colabor desde el pensamiento crítico latinoamericano. Cuando un estudiante de licenciatura o posgrado o algún investigador se plantea la posibilidad de realizar una investigación que considere como sujeto a las personas con las que se va a llevar a cabo, comienza casi invariablemente a enfrentar múltiples preguntas en el plano metodológico. Es decir, pronto iniciará una reflexión sobre cómo esas personas pueden participar o colaborar en definir el propósito de la investigación o cómo pueden participar en sus distintas etapas. ¿Cómo puedo llevar a cabo una investigación que sea coherente con estos principios de no considerar a quienes participan en la investigación como un objeto? ¿Cómo realizar una investigación que desubique al investigador de su lugar de poder? ¿Cómo poner en práctica una indagación que efectivamente asuma la agenda y el proyecto político de los sujetos como una guía del ejercicio investigativo? Este tipo de cuestionamientos son las orientaciones centrales de este curso. Para encararlos recurrimos por un lado a la praxis, a los planteamientos conceptuales y a las orientaciones metodológicas de distintos movimientos sociales en América Latina, tales como el movimiento de los sin tierra, la comunidad de historia mapuche, el catarismo boliviano, los feminismos comunitarios y el zapatismo en México. Y de manera paralela retomamos la variada herencia del pensamiento crítico latinoamericano enfatizando los aportes de la investigación acción participativa, la investigación colaborativa, la descolonización de la investigación y de las mismas instituciones académicas, la soberanía epistémica, entre otros. Para ello, revisamos la reflexión sobre la negritud que nos ofrece Franz Fanon, el cuestionamiento a la colonialidad del ser, el saber y el poder de Aníbal Quijano, los cuestionamientos metodológicos del colectivo situaciones, las luchas socioambientales y la crítica al adultocentrismo desde el considerar a los niños como sujeto político, por mencionar algunos ejemplos. En la primera unidad nos dedicamos a los debates epistémico-metodológicos que pueden sustentar la postura que se expresa en el curso. En la segunda unidad nos enfocamos a revisar aportes desde distintos países de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe, mientras que en la tercera unidad nos enfocamos a algunos debates transversales como el feminismo y los lugares de memoria, para concluir con una reflexión que busca dialogar con los intelectuales que hacen parte de las organizaciones y de los movimientos sociales a los que me he referido. Nos invitamos pues a que se integren a esta propuesta de formación que al mismo tiempo busca ser un espacio de encuentro y vinculación entre quienes deseamos avanzar en esta ruta crítica del ejercicio investigativo. Esperamos poder dialogar con ustedes como parte de esta excelente iniciativa a la que nos ha convocado la UNAM y CLACSO. Los esperamos.